Daros las gracias y daros la bienvenida a este espacio que hemos creado en GAM. Y agradezco a Omar y a todo el equipo de Santa. Si en el futuro nos recordarse por algo seguramente sería por el desarrollo de la tecnología de la información. Sin embargo, por lo que nos van a recordar va a ser por si fracasamos o tuvimos éxito en hacer la transición de una sociedad de la combustión a una sociedad en equilibrio con el entorno. Es imposible, nos creamos que para el 2050 vamos a ser sostenibles con el plan que tenemos. Lo único que podemos hacer es coger la energía que tenemos ahí, térmica, y utilizarla adecuadamente porque está ahí, está gratis y es suficiente y la tenemos todos. Casi el 40% de la producción de CO2 viene de los hogares, de los edificios. De todo esto prácticamente casi todo es energía térmica. Estamos viendo posible que nuestra tecnología se pueda fabricar de manera masiva, de tal manera que logísticamente podamos acometer cualquier proyecto. No simplemente edificios nuevos, sino edificios existentes, de un modo simple y cada vez más económico. Gracias. 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 Gracias.